¡Hola chicos! Yo soy Pili y bienvenidos al día más favorito de todos. Y bueno, el día de hoy me los traje a otros lugares bien chéveres de la ciudad de San Francisco como... ¡Hola chicos! Yo soy Pili y bienvenidos al día más favorito de todos. Bueno, así es como abro los videos en mi canal, pero el día de hoy vamos a estar contestando unas preguntas bastante interesantes que me hizo Kepong, que por cierto, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta para aparecer en tu video. Así que, no siendo más, comencemos con las preguntas. Bueno, la primera, ¿dónde naciste y en qué país vives? Yo nací en la ciudad de Cali, Colombia. Soy súper orgullosa de ser caleña. Considero que es una ciudad hermosa que tiene Colombia. Además, la comida que tiene, no se imaginan. Es espectacular, el champús, el chontaduro. Mejor dicho, soy amante a toda la comida típica de Cali. Aunque yo creo que les estoy mencionando esto y la verdad están quedando como locos, pero son unos platos típicos que tenemos en mi ciudad. ¿Y en qué país vivo? Actualmente estoy viviendo en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Seattle, que da bien al norte de Estados Unidos. Aquí me encuentro realizando mis prácticas empresariales, que es un requisito que me exige la universidad para graduarme. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de hacer videos y subirlos a YouTube? Absolutamente todo. Me gusta es de pensar qué video voy a hacer, cómo me voy a vestir literalmente, cómo me voy a maquillar. Pienso también qué escenarios voy a usar, qué música quiero usar para mis videos. Pienso absolutamente todo. Y de pronto esto es algo interesante que quiero contarles acerca de mí. Y es que yo estudié actuación desde los 12 años, entonces tengo conocimiento acerca de cámaras, de ángulos, y es algo que les juro que me apasiona por completo. Me encantan las cámaras, me encanta comunicarme con el público. Eso para mí es una pasión que tengo. Y en cuanto a subirlos a YouTube, eso no me gusta, es el proceso. ¿Sí me entienden? Que me toque descargar el video, que me salga mal el archivo, que duré una hora subiendo. No, mejor dicho, eso es un enredo. Pero la verdad, amo lo que hago, me encanta, lo disfruto, lo gozo, me gozo absolutamente todo. Hasta las cosas malas que pasan, no importa. O sea, yo digo que hay que aprender del error y nada, para adelante. Me encanta. ¿Qué youtubers me gusta ver en mi tiempo libre? Me gusta ver youtubers que me inspiren, me gusta ver youtubers también americanos, en donde pueda practicar el idioma del inglés. También me gusta ver youtubers colombianos, pues para apoyar al país. Digamos, considero que Pautips viene siendo como un ejemplo para los youtubers colombianos. Entonces, pues la admiro a ella y me gusta verla, me gusta seguirla, ver sus videos, y en fin. ¿Qué música me gusta? Vean, yo les cuento que a mí me gusta todo tipo de música, en serio. Menos el vallenato. El vallenato es una música que se escucha especialmente en la costa de mi país. Y la verdad, no me gusta, pero sí, me sé las canciones, es algo muy chistoso. Yo me voy de rumba y literal ponen un vallenato y pues me lo canto, pero no lo bailo. Pero el resto, toda, toda, absolutamente toda. La salsa, el merengue, el reggaetón, el pop, música en inglés, el rock, en la electrónica. Toda la música me gusta, me la bailo. Yo creo que eso es algo que literal, o sea, yo me bailo absolutamente todo. Me encanta bailar. ¿Cuál es tu película favorita? Tengo dos. En búsqueda de la felicidad, porque considero que deja un mensaje bastante lindo. Además, Will Smith es uno de los actores favoritos. La verdad, actúa demasiado bien. Sus películas son excelentes. Y la otra es el diario de una pasión. Me considero bastante identificada porque soy una persona muy romántica. Entonces, me encanta esa película de amor. Esas dos son mis favoritas. ¿Algún sueño o meta que me gustaría cumplir en el futuro? Bueno, pues me encantaría que mi canal de YouTube tuviera bastante éxito. Que cada video que haga sea bastante limpio, bastante chévere, original. Y como me gusta la actuación, no sé, me gustaría tal vez en el futuro estar involucrada en algo con el cine, ser actriz, no sé. Eso es un sueño que siempre he tenido. Bueno, ¿mi comida favorita? La verdad, no tengo comida favorita. O sea, si yo como algo a diario o cada semana o algo así, realmente me aburro. Es algo que me pasa. Me aburro cuando como las cosas muy seguido. Entonces, la verdad, no tengo una comida favorita. Pero algo que sí tiene que estar en todas mis comidas es el ají, el picante. Eso sí, me fascina. Me encanta comer ají en cualquier, cualquier comida. ¿Qué actividad me gusta hacer en mi tiempo libre? Me gusta hacer ejercicio. Me gusta jugar con brownie, que es mi perrito. Me gusta salir a comer, a ir a cine. Me gusta siempre tener como un plan. ¿Qué país me gustaría conocer? Me encantaría conocer Japón. Además que me recomendaron que Japón en primavera es algo hermoso, espectacular. Entonces, me muero por ir a Japón y en primavera. Y bueno, ¿algún consejo que les quiera dar? Sí. Quiero aconsejarles la película El Secreto, que me la aconsejó mi esposo y la verdad, cambió mi vida por completo. Se los juro. O sea, es una película que habla acerca de la mente positiva. ¿Cómo una mente positiva es capaz de lograr las más grandes cosas y las cosas que tú creíste imposibles? Para mí, este es un consejo que les quiero dar. Véganse esa película. Traten de pensar siempre en positivo, que las cosas se van a dar. No en el momento en el que ustedes quieren, sino en el momento de Dios. O sea, eso es otra cosa. Como ser positivos, tener a Dios en el corazón, dar lo mejor de sí mismos y ya. Ya, todo empieza a darse, todo empieza a acomodarse a su favor. Lo van a ver. Y pues ya, espero que les haya gustado mucho este videíto. Nuevamente, gracias KevOn por tu invitación. La verdad, lo disfruté, me lo gocé bastante. Quiero invitarlos a mi canal. Mi canal se llama Pili, así me encuentran. Así que por ahí los espero porque tengo contenido bastante chévere y bastante interesante que les puede gustar demasiado. Entonces, por ahí los espero para que sean parte del club de los días más favoritos. Y nada, muchas gracias por la invitación. Un besito. ¡Chau! Chau. 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 Gracias por ver el video